Las dos violentas erupciones del volcán Calbuco ponen en vilo al sur de Chile y Argentina. Más de 4.000 personas han sido evacuadas hasta ahora a causa de las dos erupciones registradas desde el miércoles. La columna de humo, ceniz y rocas de 20 kilómetros de altura podrían haber contaminado el agua potable de algunas zonas rurales. Las autoridades chilenas mantienen de momento la alerta roja en la zona. Se ha tomado la decisión de decretar alerta sanitaria a todas las localidades alrededor de los 20 kilómetros de evacuación y donde están recibiendo una situación que va a ir desarrollándose en la medida de que podamos evaluar mucho más directamente en terreno las distintas situaciones. El volcán Calbuco está en el municipio de Puerto Octay, provincia de Yanquehue, a unos 1.000 kilómetros al sur de Santiago. La intensidad de sus erupciones y los fuertes vientos han afectado también al suroeste de Argentina. En las provincias de Neuquén y Río Negro se ha ordenado la suspensión de clases y vuelos, así como la recomendación de medidas de emergencia. El Calbuco no entraba en erupción desde 1932. El volcán estaba considerado por los geólogos como peligroso debido a su potencial destructivo.